Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas para seguir viendo el contenido interesante de este canal. Activa la campana y comparte este video con tus amigos. No te defraudaremos. Bien, comencemos. Anonymous, como ya te conté en el anterior video, es una organización de personas que inició por diversión y ahora se dedica más seriamente a atacar organizaciones gubernamentales de diversos países que envió mensajes a la Organización Mundial de la Salud criticando su manejo de la pandemia y los casos de ébola en África y al sistema policial de los Estados Unidos también los criticó muy fuertemente. Luego prometió publicar información del Vaticano, al parecer secreta y reveladora de misterios. Primero compartieron un documento llamado El Pequeño Libro Negro de Jeffrey Epstein donde se exhibe la relación del acusado de mantener una red de pederastia con personajes de la esfera pública como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mick Jagger, Naomi Campbell y Kevin Spacey. Y ahora, su objetivo fue el Vaticano. Anonymous es mera aparentemente en revelar secretos donde hay casos de pederastia entre la comunidad católica, específicamente entre los sacerdotes del Vaticano. Según se afirma a través de redes sociales, más que nada por Twitter, Anonymous hackeó la página del Vaticano y en ella publicó más de 6.000 casos de pedofilia explícitamente, con hombres y todo, para posteriormente, el Vaticano, restaurar la página lo más pronto posible y eliminar toda prueba. Estas son algunas capturas en inglés y español de la información. Claro que esto no ha sido confirmado oficialmente por la comunidad Anonymous. Tampoco afirmo que sea real. Solamente paso el comunicado para ti. No debemos dejarnos llevar por lo primero que vemos en internet. Ya, en términos de la vida real, no es como que esté elvaticano.com poniendo puras cosas de la iglesia católica y llegue alguien a poner cosas de pedófilos ahí y rápidamente los sacerdotes, única población del Vaticano, por cierto, ah, y una que otra monjita, vayan y arreglen el ataque cometido. Además, también ya le achacan a Anonymous todo lo hablado sobre Michael Jackson. Pero como sabemos, una vez que algo se hace viral, ya no se puede confirmar con certeza la fuente. Así como tampoco hay quien pueda asegurarnos del todo que Anonymous está metido en esto realmente o son los fans de Michael. Y ahora también se están tomando como si fuera una fuente confiable a personas que utilizan las redes sociales para hablar de temas semejantes. Así como Michael Jackson, ya quieren decir que todo aquel artista fallecido joven o en circunstancias que por lo menos a los fans no les parecen lógicas, ya sea un suicidio, una sobredosis, porque es evidente que cuando tienes un héroe no quieres que haga cosas malas. Pues resulta que ellos también fueron silenciados por el gobierno y Anonymous los está defendiendo. En fin, la gente se aprovecha de cualquier cosa. Veme a mí, hablando de este tema en mi canal. Ok. Si lo vemos como un show, es muy emocionante, la verdad. Una película realista, una novela de espías. Pero en la realidad no sabemos qué vaya a ocurrir o si Anonymous realmente hará algo o simplemente va a desaparecer de nuevo como durante los últimos tres años. Pero en fin, ¿tú qué opinas? Tú dime, cuéntame en los comentarios. Es muy importante saber qué piensas tú. Hasta la próxima.